Música Música ¿Años? ¿Qué hicieron? Se va a haber aquí un jueves pero ya no va a haber ninguna seguida no hay parte en esos días Los viajes, cada uno lleva al niño Sí, los viajes vamos a tratar de ir prorratiéndolos, es cuestión de ir generando recursos también. Lo único que se va a tratar de cobrar es nada más que una cuota que es para el seguro. Sí, 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 entiendo, entiendo, no, yo era para el seguro. Y después lo que sí me dio la palabra a la municipalidad es ir generando eventos con los papás, para ir generando recursos, eso es para existir el costo. La otra, era un grupo acá, malo y arrojito, y ya, y bajan medio, con uno por aquí, y ya, y se levanté. Yo lo veo por los chicos, ah, no, se me va a sacar lo que ha dicho. ¿Cómo ellos? Sí. ¿Qué es la terapia? ¿Me decía un feo? ¿Me decía? Soy por reflejo, ahora, feo. No, 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 no. Eso ponelo dentro del bolso, ponelo ahí. Abrí el cono ese. ¿Listo? Bien, escuchen. Tres pelotas, hacerme tres grupos. Tres grupos, ya. Tres pelotas, tres grupos. Tres grupitos, tres grupitos, tres pelotas, tres grupos, vamos. Tres grupitos. Tres autopistas. No, no, no travANK, no. ¿Dro cuadrado? ¿Adentro cuadrado? ¿No hay que salir? ¿No hay que salir cuadrado? ¡Por adentro! ¡Por adentro cuadrado! ¡Vamos! Por adentro, por adentro. Por adentro, bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Eso, cada uno de su grupo. Vamos, todos tienen que agarrar la braga. Vamos.